Pero no todo fue un acto institucional. En cuanto al resto de actividades programadas, aunque la jornada, como les decimos, estuvo desapacible debido a la intensa lluvia del fin de semana, el domingo se celebró la cata y la degustación de vinos en el frontón, además del tercer rally fotográfico. Un abarrotado frontón tomó el relevo a la plaza principal, donde habitualmente se celebra esta degustación debido a la intensa lluvia. Allí, todas las bodegas ofrecieron sus caldos a los cientos de personas que previamente habían retirado el tique, que les daba derecho a la degustación de hasta tres vinos San Martínejos. A mí el vino me gusta más que el agua, para empezar. Y segundo, bebo tinto y blanco fundamentalmente. Hasta cinco bodegas locales ofrecieron entre sus productos, además del rosado protagonista del día, tintos y blancos. Buenísimo y un ambiente estupendo. ¿Por qué blanco? Para empezar, para probar, sí, sí, para probar todo. ¿Se empieza mejor con el blanco? Yo sí, fresquico sí. Luego ya, cuando ya no tienes el mismo paladar, pues ya me da igual otra cosa. Sisurko Triquitilariak puso la nota musical a la jornada de culto al vino, que este año, paradójicamente, estuvo pasada por agua. Si el frontón ocupó el lugar donde iba a celebrarse la cata, esta última se trasladó a un choco particular, donde Pedro Bujanda, padrino de la ceremonia, explicó cómo proceder con una cata. Hasta un total de cuatro caldos diferentes cataron quienes se habían inscrito previamente a esta actividad. Os he dicho, al empezar, que vamos a cazar vinos. ¡Vamos!